¿Qué más quisiera? Rezar el tiempo de alguna manera Ser el mundo a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Dabas mi corazón solo con sonreír Pero solo tú no me lo puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me suplique regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti Lo confieso Y quizás Sientas que te derrides por dentro Porque ya no te salve ni un beso Y en la cama no existe No seré culpable tú Y estando en Dios Tus engañas por los que me hicieron Y en la cama no existe Y te muero Y en la cama no existe Y en la cama no existe